Hoy tenemos un invitado muy especial y es desde el servicio de aprendizaje SENA, José Acevedo, gestor de emprendimiento SENA. Así que a él le damos la bienvenida. José, qué gusto tenerte. Muy buenos días. Damari, muy buenos días. Qué alegría verla. Es una más de las flores hermosas que nos estaban presentando por el canal Pro. Un saludo desde el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, desde el área de emprendimiento, hablar con ustedes de lo que estamos haciendo en emprendimiento. Gracias a ti por esas buenas palabras. Y mira, nosotros también hemos recopilado algunas de esas flores especiales que la gente dice frente a lo que piensa del SENA. Así que te invito a ti y a todos los televidentes para que vean cuáles fueron esos mensajes que recopilamos de nuestros televidentes. Muchísimas gracias. Me gusta el SENA porque ofrece gran variedad académica, dentro de la cual podemos encontrar distintas carreras y cursos complementarios. A mí me gusta el SENA porque nos da la oportunidad de estudiar. ¡Y gratis! La mejor acción es estudiar en el SENA porque ofrece una buena oferta académica. Tiene unos horarios tan flexibles que te permite estudiar y trabajar a la vez. A mí me gusta el SENA porque también te brinda la oportunidad de aprender un nuevo idioma completamente gratis y desde casa, desde la comodidad de tu hogar. Así que, bueno, José, hoy vamos a hablar de un tema especial o específico que es el que manejas y es el tema del Fondo Emprender. ¿De qué se trata? ¿Cómo las personas acceden a este fondo? Gracias, Damari. Sí, es una oportunidad para contarle a toda la ciudadanía y a la audiencia de TRO sobre lo que hacemos en el Fondo Emprender. Primero que todo, invitarlos a los jueves de emprendimiento, que es una estrategia que tenemos todos los jueves. Tenemos una sensibilización sobre ese emprendimiento, cómo puede usted desarrollar sus ideas, cómo le podemos ayudar a la creación de la empresa, cómo la podemos llevar a funcionar o poner en marcha esa empresa. Y también, aquellas empresas que ya están creadas, pues les ofrecemos el servicio de fortalecimiento empresarial. Ese servicio de fortalecimiento empresarial tiene que ver con mejorar una área específica, el área de producción, el área de talento humano, el área de logística, el área financiera. Y nosotros, mediante un diagnóstico, hacemos un plan de acción y un trabajo con la empresa o con el cliente en especial. Pero específicamente el Fondo Emprender es un fondo de capital semilla, donde nosotros actuamos, primero mediante una convocatoria, se elabora un plan de negocios previamente y participa de esa convocatoria. El Fondo Emprender es el único fondo de capital semilla en Latinoamérica que tiene unos montos muy significativos, por ejemplo, de 80 salarios mínimos legales vigentes, más o menos unos 79 millones de pesos. Eso sí genera tres empleos, pero si genera seis empleos, el monto máximo es 159 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno va a un banco, a uno solamente para prestar, que le presten 5 o 10 millones, le piden co-deudor, finca, raíz y todo lo demás. Este es un capital semilla. O sea, que si la persona cumple con el requisito de generar empleo, primero que todo, segundo, ese componente innovador que tenga una sostenibilidad por la innovación en el tiempo de su negocio, eso hace que ese capital semilla entre a ser parte de la empresa y a condonarse. Ustedes están viendo un modelo que se llama el modelo 4K. Ese modelo 4K se basa en lo siguiente. Primero que todo, el emprendedor, trabajamos por el emprendedor por ese capital psicológico o la parte mental del emprendedor para empoderarlo. Mire que Nairo Quintana, Adriana Pajoy y Megan Bernal y todos los deportistas tienen un entrenador precisamente para manejar su parte mental y también para apoyarlo en esa asesoría, que es ese capital de asesoría que usted lo puede tener mediante una educación o un entrenador o un entrenamiento que pueda tener. El otro capital que usted necesita es el capital financiero, recursos. Para eso está el fondo de emprendedor. Y el otro es la red de apoyo. ¿Cuál es su red de apoyo? La red de apoyo es su equipo de trabajo principalmente y también sus proveedores, las personas, los clientes tienen su red de apoyo. Entonces, esa es la base para hacer el emprendimiento. El fondo de emprendedor puede ir a www.fondoemprender.com. Ahí nos pueden, en la parte de contacto, nos pueden encontrar mi nombre, José Armando Acevedo y en Bucaramanga, porque nosotros estamos distribuidos en cuatro centros en el área metropolitana, Piedecuesta, Pirón, Toría Blanca, Bucaramanga y fuera del área metropolitana, en Málaga, Vélez, San Gil y Barranco. Entonces, esos ocho centros, ustedes se pueden acercar para ser atendida en la parte de emprendimiento. José, me parece maravillosa toda esta información. Además, el tema obviamente financiero es fundamental. El tema que te puedan guiar, que te puedan dar esa asesoría para que hagas las cosas bien y para que ese dinero que luego puedas recibir a través del fondo de emprendedor sea bien invertido es realmente muy importante. La pregunta del millón, ¿tiene algún costo poder acceder a estos servicios? Gracias, Tamara, por la pregunta, pero ninguno de los servicios que presta el SENA tienen costos, son totalmente gratuitos. Entonces, el servicio de acompañamiento, de la asesoría es totalmente gratis. Vea, hay otra pregunta que muchas personas se hacen y sobre todo quienes no han hecho el proceso o el deber de ir al SENA, de averiguar más sobre el fondo de emprendedor y es, no, es que eso se lo dan, es a los que están dentro de la rosca o eso es para todo el mundo, eso no es para todo el mundo, eso es para algunos poquitos y eso sí conocen a José, que es el del fondo de emprendedor. No, gracias. Eso es para todos. Aquí tenemos emprendimientos ganadores en joyería, en confecciones, en la parte agroindustrial, tenemos en la parte de construcción, en la parte de robótica, en la parte de electrónica, en libros animados. Hay muchos emprendimientos y gente de todas las profesiones y de todas las labores. Porque la idea la pones tú, nosotros le ayudamos a llevar su emprendimiento, a cumplir ese sueño que usted tiene. A eso estamos y lo hacemos con mucho cariño y fuera de eso, es totalmente gratis como era su inquietud inicial. Muy bien, y pues bueno, precisamente vamos a mostrarle a nuestros televidentes para cerrar con broche de oro esta entrevista con el fondo de emprendedor y es de esos sueños que se han hecho realidad y de cómo el SENA ha podido ser parte de ellos. Es ingeniero electrónico, fue beneficiario del fondo de emprendedor del SENA, cuyo fin se basó en crear una empresa que lograra incorporar la robótica, la tecnología y programación en espacios curriculares y extracurriculares para niños. En el año 2019 me acerco al Centro de Servicios Empresariales y Turísticos del SENA en búsqueda de formalizar mi empresa y recibir un capital semilla por parte del fondo de emprendedor. Así que ya saben, el Fondo Emprender del SENA es una gran oportunidad para que sus sueños se hagan realidad. Es el momento sin duda de emprender a José. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos regalado este tiempo para que la gente se informe sobre todo lo que tiene el SENA. A ti, Damaris y al canal Propor, por darnos este espacio para hablar de emprendimiento del SENA y qué bueno que la audiencia sepa de los servicios que nosotros prestamos. Este es uno de ellos totalmente gratis. ¡Gracias!